Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Tu Tecno al Día y vamos con un vídeo review de una aplicación para los amantes de la música, Mix Radio Bueno pues Mix Radio es una aplicación gratuita que podemos encontrar en la Play de Google, la Play Store de Google y también en iOS creo que está, si no me equivoco también en Windows Phone, es decir salió en los Nokia y ha dado salto a otros sistemas operativos, algo que está muy bien Estamos hablando de una aplicación que es una especie de servicio a los Spotify, es un competidor exacto de Spotify plantea el mismo servicio, pero con algunos matices distintos y con un plus que para mí está muy aceptado y que seguramente gustará a mucha gente Primero es un servicio gratuito al 100%, no tienes que pagar, evidentemente tenemos publicidad, eso ya está ahí, está claro tenemos publicidad en los anuncios, pero bueno, a aquel que no le importe tener un anuncio de 30 segundos cada 6 o 7 canciones, pues oye, no es ningún problema tener este Mix Radio Podremos crear Mix de Radio con distintos artistas favoritos que tengamos en las listas es decir, podemos seleccionar de una serie de catálogos de artistas o por géneros, por temas lo que queramos un poquito, podemos seleccionar los mejores artistas que más nos gusten, sus canciones variadas y de esta manera nos harán una especie de mix de canciones suyas para poder escuchar de manera fácil, sencilla e intuitiva Cuando nos gusta una canción, lo que tenemos que hacer es marcarla con el corazoncito es decir, darle a un like de esta manera el programa se encargará de ofrecernos música parecida del mismo cantante, de mismos grupos, parecidos a ese género que tú estás dando de ese like de esa manera el programa intuye o reconoce más o menos tus gustos y te dará música parecida a tus gustos de esta manera siempre tendrás música que te acabarás gustando en este terminal, en este Mix de Radio Hay un montón de canciones, evidentemente no es un servicio tan amplio como Spotify pero tiene hasta 35 millones de canciones, son muchísimas y yo creo que habrá para todos los gustos en este Mix Radio Además, uno de los pluses que incluye este Mix Radio sin duda es el de poder escuchar música offline Es decir, podemos buscar entre las listas de reproducciones hechas o crear una nosotros mismos y de esta forma con estos Mix que creamos, estas listas entre comillas de reproducción podremos descargarlas en nuestro terminal en esta aplicación, en la Mix Radio, evidentemente La descargaremos, tardará un poquito, evidentemente yo aconsejo hacerlo vía Wi-Fi y una vez termine podremos escuchar la canción sin datos ni Wi-Fi Esto ahorrará muchos costes a aquellos que les gusta pasar un rato en el sofá pues bueno, escuchando música sin tener que estar con el Wi-Fi o con los datos o en casa de un amigo y además, sobre todo, aquellos que les gusta hacer deporte de cualquier tipo sea ir en bicicleta, salir a correr, lo que queráis no tendréis que estar escuchando Spotify vía datos eso es una ventaja bastante considerable ya que solo tendréis la lista descargada y podréis escucharla sin más Y bueno, hasta aquí todos los pros de esta aplicación yo creo que es una aplicación bastante buena no veo casi ninguna contra, evidentemente los anuncios son una pega para mucha gente pero estamos hablando de una aplicación gratuita que podéis encontrar en la Play Store el link lo dejaré en la descripción del vídeo y poco más, si os ha gustado, recordad un like bien fuerte ayuda a un montón, este es un vídeo rápido de una aplicación que me ha gustado mucho y quería compartirlo con vosotros Un saludo, chao Espera, ¿te ha gustado el vídeo? Pues apóyame con un buen like déjame en los comentarios tu opinión acerca de este vídeo y compártelo en redes sociales como Twitter, Facebook y Google Plus Con esto me ayudarás a llegar a más gente y a crecer en YouTube Muchas gracias, recuerda suscribirte, el botón está aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo